Bueno, Emiliano Verdun, un ocampense que vive en Buenos Aires, se dedica al taekwondo de manera profesional, 25 años. Contanos tu presencia acá en Villocampo. Bueno, yo desde muy chico me viví acá en Villocampo, soy de acá a Ocampense, así que, bueno, me fui a vivir a Buenos Aires. Actualmente estoy residiendo, resido en Buenos Aires, pero bueno, compito y siempre represento a mi ciudad de Villocampo. Así que, siempre tratamos de dar lo mejor para Villocampo. ¿Te fuiste a los cuantos años de edad? Me fui desde muy chico, viví acá y cada tanto voy y vengo, pero a los 16 más o menos estuve volviendo para Buenos Aires. ¿Visiste el secundario? Sí, yo terminé el colegio en el instituto. ¿Generarlo obligado? Claro, después continué mis estudios en Buenos Aires y actualmente, bueno, continúo toda mi carrera paralelamente a lo deportivo en Buenos Aires. ¿El taekwondo ya lo empezaste acá o lo empezaste allá en Buenos Aires? No, no, directamente lo empecé en Buenos Aires y comencé a crecer deportivamente y, bueno, profesionalmente en Buenos Aires. ¿Estuviste participando en algunos torneos internacionales? Sí, estuvimos participando en varios torneos internacionales donde tratamos de sumar puntos para el ranking. Estuvimos, bueno, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay. Estuvimos visitando varios países también, no limitrofes, así que, qué bien. Siempre tratando de sumar experiencia y nivel a nivel internacional. ¿Representabas a San Lorenzo? Sí, hasta diciembre representé a San Lorenzo también con la selección y, bueno, ahora actualmente estoy en otra academia y también tratando de entrenar al máximo y siempre tener buenos resultados. Se viene a los Panamericanos 2016 en Brasil. ¿Vas a participar? ¿Cómo es el tema para facilitar para esa competencia? Sí, y actualmente es todo a través de un ranking que se genera a través de competencias nacionales e internacionales, así que tratando de sumar puntos para poder clasificar. Y si no, hay torneos que otorgan plazas directamente para estos tipos de eventos. Así que, bueno, tratar de clasificar primero mediante el ranking y si no, bueno, tratar de... ¿Inliminatorios? Exactamente. Es un torneo donde se otorgan dos plazas directamente a estos Juegos. A nivel mundial, ¿cómo está el taekwondo argentino? Y la verdad que el taekwondo argentino creció mucho y más sobre todo después de la medalla que logró, bueno, Seba Crismanich, el correntino, ¿no? Que, bueno, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Y la verdad que el taekwondo creció mucho a nivel nacional y se generalizó, así que la verdad que hoy en día muchos papás deciden llevar a sus hijos para que puedan aprender taekwondo y demás. Así que creció mucho y la verdad que estamos muy agradecidos también a Seba por esta medalla que nos regaló a todos los argentinos. ¿Lo conoces, Seba? Sí, sí, nos conocemos, así que bien, nos compartimos experiencias. Vos sabés que hay muchos campenses en distintos deportes que andan por el mundo. Yo sé que hay una chica que juega en el fútbol femenino. Tenía a los dos y perdiste tanto y una de tantas cosas. Que también está jugando, creo que en Boca Juniors en Buenos Aires. Y ahora te comento que para Malzo la vas a tener otra chica a cada campo. Y me da bien daño que se va a jugar en River Plate en el campeonato en el equipo de hockey sobre el césped que es prácticamente semillero para el equipo nacional que nos presenta siempre en los campeonatos mundiales. Claro, bueno, el deporte en sí ha crecido mucho, ha crecido mucho en el campo, así que la verdad que es un orgullo para los campenses que haya crecido tanto. Nosotros escuchamos, ¿no? En las campanas de fondo de la iglesia, nuestra querida iglesia acá en Villa Ocampo. La verdad que es un orgullo que el deporte ocampense haya crecido tanto. En sí también, bueno, el César Pereira, jugador de Belgrano, ¿no? Que nos representa a nivel nacional y en el fútbol que es tan complicado el fútbol. En sí, Villa Ocampo tiene tan buenos futbolistas. Bueno, por suerte, el taekwondo también crece y está bueno que se conozca acá en Villa Ocampo el taekwondo que empieza a crecer. Es una de mis metas poder traer el taekwondo y que se haga fuerte. Es una muy buena disciplina para los chicos y demás, ¿no? Y obviamente que en lo femenino está bueno también que crezca en el fútbol femenino y el escoque. ¿Podríamos organizar alguna vez un rey de tu equipo a jugar acá? ¿Se puede organizar con deporte de acá en la musicalidad? Sí, por supuesto. Nunca va a faltar la oportunidad en organizar algún torneo o a organizar alguna práctica, ¿no? Como para invitar a los chicos gratuitamente a que conozcan el deporte, conozcan el taekwondo. Cuando se acerquen y participen, la verdad que sería un orgullo para mí transmitirlo. Así que, por supuesto, que mi equipo está más que invitado a acompañarme a mi ciudad. Así que algún día vamos a organizar algo para que los chicos conozcan la actividad. Bueno, muchas gracias, mi tía, ¿no? No, por favor, gracias a vos por la invitación y estamos en la casa. Gracias.